Buenos días, bienvenidos. Iniciaremos con una oración. Bueno, querido Padre Celestial, quiero invitarte a estar con nosotros aquí, de compartir esa hora de estudio, de oración, de contemplación, reflexión, para prepararnos mejor para la semana que viene y también para aprofundir nuestros conocimientos de tú y de Jesús y también de tu providencia para salvar a la gente del mundo. Bueno, gracias para todos los invitados y quiero que todos puedan recibir gracia de ti, de todo. Gracias Padre. Ofrezco todas esas palabras en el nombre de Jesucristo y también en los nombres de Ram y Támico Montanaro, una familia bendecida central. Amén. Buenos días, buenos días. Tengo muchas cosas que quiero, de que quiero hablar hoy. La semana pasada, nosotros, sí, sí, sí. Bienvenida, bienvenida. Hola. Sí, hola. La semana pasada hemos hablado de la caída, de la caída humana de Adán y Eva. Y nos dimos cuenta de que la caída de Adán y Eva no fuera una sencilla desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia, sí, fue, fue, pero el mandado de Dios de no comer la fruta del árbol de ciencia de bien y mal, significaba algo, algo importante. Y nos dimos cuenta, la semana pasada, que el árbol de la ciencia de bien y mal, fue un símbolo de Eva misma. Y como el árbol de la vida fue un símbolo de Adán en perfección, entonces Jesús, Jesucristo es simbolizado para un árbol. De vida, de la vida, de la vida, de la vida, entonces, si tenemos dos árboles en el jardín de Edén y dos personas, uno de los árboles simboliza a Jesús o a un hombre en perfección, Adán, claro, la otra árbol, es un símbolo de la mujer. Y entonces, la fruta del árbol de ciencia de bien y mal, es la fruta de Eva misma. La fruta de una mujer es la parte sexual, la parte que reproducir, la parte que tiene las semillas de vida. Y también, una fruta es un símbolo de amor, especialmente el primer amor. Solomón, en la Biblia, usaba este símbolo muchas veces, el símbolo de la fruta, cuánto sabor tiene, cuánto bella al ver. Es un símbolo de la mujer, especialmente la parte sexual de la mujer. Entonces, el acto de comer la fruta fue un símbolo de hacer una relación sexual. Entonces, el caída fue una relación sexual, premaduro, antes de que Dios hubiera aceptado la relación. Sí, la relación entre un hombre, el primer hombre y la primera mujer, seguro, al tiempo justo, es no solo permisible, es bueno, es una cosa buena. Pero antes de que fueran maduros, como en la adolescencia, como vemos ahora en el mundo, cuando los adolescentes hacen el amor, antes de que sean maduros, veamos, veamos los problemas, veamos la realidad de un mundo, un mundo donde niños están dando a la luz niños, no son padres verdaderos. Y si miramos, si miramos con los ojos de Dios, todos padres son niños cuando nacen sus hijos, todos padres. ¿Quién pueden ser, yo soy maduro, adelante de Dios? Jesús. Pero Jesús no tenía niños, desafortunadamente. El plan de Dios, la obra de Dios fue de enviar Jesús y después Jesús habría podido buscar una mujer preparada del mundo y formar la primera pareja buena del mundo para no para, como se dice, reemplazar para, cuando una cosa no está, tenemos que sustituir, para sustituir, para sustituir, para la pareja caída de Adam y Eva. Entonces, la Biblia dice que Jesús fue el segundo Adam. En Corintios, en Corintios, en Corintios, en Corintios, Jesús fue el segundo Adam. Podemos leer. Romanos, Corintios, así. Creo que decía 15. Está en Corintios, está en Corintios, está en el segundo Adam. Es la palabra, como en Adam todos murieron. En Jesucristo Todos se Revivían La vida Revivían porque En la resurrección Aquí En Primera epístola a los Corintios 15 Y Más o menos 45 44 Si siembra un cuerpo Natural, necesita un cuerpo Espiritual Habla de Jesús Pues si hay un cuerpo natural Hay también un cuerpo espiritual En efecto Así es como Dice la escritura Fue hecho en el primer hombre Adam El último Adam Jesús Espíritu Que da vida Entonces Jesús Es El segundo Adam Pero purificado Si No, no Si Purificado El hijo de Dios Sin pegado Original Él Ha resuelto El problema De la caída Satan El diablo Ha tentado A Jesucristo Tres veces Pero también Antes Jesucristo De la edad De 12 años A 30 años Nosotros No tenemos Ninguna idea De donde Fue ¿Dónde Estuvo? Estuvo Desaparecido Desaparecido Y durante Esa época De 18 años ¿Qué Hiciera? ¿Qué Hizo? ¿Qué hizo? Jesús Seguramente Satan Atentado Con sexo Muchas Veces Porque Satan Sabía Que Jesús Fue El segundo Adam Y Quería Que Jesús Caer 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 Quería Entonces Quizás Mujeres Bellísimas Mujeres Hermosas Se Se Lanz Lanz Se 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 Lanz A Jesús A A A A Nuestro Nuestro Si Nuestro Enseñante Es Reverendo Moon Él Dije Que En Los Primeros Años De Su Misión Para Rebuscar La La Verdad Mujeres Se Lanzaba Una Mujer Ha Escrito Una Carta En En Sangre En Su Misma Sangre Diciendo De Su Amor Para Él Sí Porque Porque Él Tenía La Misma Misión Que Jesús De Buscar La Verdad Y De Ser La Encarnación De La Verdad Todos Nosotros Tenemos La Misma Responsabilidad De De Llegar A Ser La Encarnación De La Palabra No Solo Escuchar La Palabra Y Seguir La Palabra Pero También Debemos Ser Como Cristo Los Hijos Y Hijas De Dios Sin Pecado Original Sin Pecado Es Nuestra Responsabilidad Es Una Grande Responsabilidad No Solo El Mesías No Solo El Mesías Por Eso El Mensaje De Hoy Es Eso Nosotros Tenemos La Misma Responsabilidad Que Jesucristo De Ser Un Encarnación De Dios Porque Dios Ha Creado Los Seres Humanos Como Sus Hijos Y Hijas Si Somos De Acuerdo Estamos De Acuerdo ¿Qué Significa Un Hijo O Una Hija Una Hija El Mismo Linaje De Dios La Misma Sustancia De Dios Si Si Perro Tiene Hijos Son Perros Si Una Girafa Tiene Hijos Son Jirafas Si Un Elefante Tiene Hijos Son Elefantes Si Dios Tiene Hijos Son Dioses No Dios El Creador Dios Nuestro Padre Es Siempre El Creador Nuestro Padre Pero Somos Hijos Y Hijas De Dios Es Justo De Decir Oh Dios Yo No Puedo Yo No Puedo Ser Como Usted No 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 Tú Tienes Toda La Gloria Yo Soy Humilde Yo Soy Nada ¿Qué Padre Quieres ¿Qué Padre Quiere Que Sus Hijos Hablen Así Si Tengo Hijos Yo Quiero Que Sean Yo Quiero Que Sean Mejor De Ellos Mejor Es Es La Natura De Un Padre Podemos Ver En Jesucristo La Realidad De Esas Palabras Porque Dios Ha Dado Toda La Gloria A Jesucristo Jesucristo En Sus Palabras No No Agarra Agarra No No Agarraba La Gloria Fue Muy Humilde En Sus Palabras Jesucristo Pero Dios Su Padre Adanó Toda La Gloria A Jesús Porque Es Su Hijo Nosotros También Somos Hijos Y Hijas De Dios Pero A Causa Del Pecado Original La Caída Nosotros Tenemos Un Linaje De Sangre Distinta De Dios El Linaje De Sangre Es Mezclado Con El Linaje De Sátana Originalmente Somos En El Linaje De Dios Como Adán Y Eva Fueron En El Linaje De Dios Pero Después De La Caída Una Caída De Amor El Amor Cambia Linaje Si El Amor Crea Linaje Cuando Yo amo A mi Mujer A mi Esposa Nosotros Creamos A través Del Amor Creamos Un Nino Es Nuestro Linaje Si El Amor Es Más Importante Que La Vida El Amor Crea O Cambia El Linaje ¿Y por Que Tendríamos Nosotros Linaje Con Satán? ¿Por Que Lucifer Lucifer El Arcángelo Que Es Simbolizado Por Un Serpiente En El Jardín De Eden Él Fue El Primero A Hacer Amor Con Eva Eso Es Que Simbolizada Cuando El Serpiente Ofrece La Fruta Del Arbol De Ciencia Y Viene Mal Que Es El Amor Sexual De Eva Él Ofrece A Eva Primero Y Ella Acepta Aceptó En La Fruta Del Serpiente Que Significa Eso Es El Secreto De La Historia Significa Que Nosotros Somos Hijos y Eva Que Ha Hecho Una Relación De Amor Con Un Arcángel Si Si Tú Estás Diciendo Que Satanás Y Eva Hicieron Amor Si Satanás Ofreció La Manzana A Eva Satanás Ofreció Tentada Tentada A Eva Con Una Fruta Si Pero La Fruta Es Un Símbolo De El Amor De Eva La Fruta De La Bol De De La Ciencia De Viene Mal Es Un Símbolo Porque El Arbol Es Un Símbolo De Eva Entonces La Fruta De Un Arbol Es La Parte Sexual Del Arbol Es La Parte Reproductiva Del Arbol La Parte Más Saborosa Del Arbol Entonces La Parte Más Sabor Sabor Sabrosa Y La Parte Reproductiva De Una Mujer Es La Parte Sexual Por Esto Toda La Noche Anoche Vimos Todos Bailando Muy Sexualmente Si Si Se Ve Que Todos Con El Cuerpo Así Y Todos Cuando Llegó Aquí Estaba Todavía Muchas Botellas De 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 Licor De Alcohol De Beer De Cerveza Todos Porque Esa Esa Sala Se usa Para Una Fiesta Antes De La Fiesta Y También Después De La Fiesta Para Beber Porque Beben Las Jóvenes Porque Es Muy Importante Eso Mira Nosotros Tenemos Una Mente Original Que Sabe De La Caída Nosotros Nosotros Sabemos En Nuestra Profunda Mente Original En Nuestra Conciencia Que El Sexo Algo No Justo No No Bueno Que El Sexo Tiene Algo No Perfectamente Cierto Tenemos Un Sentir De Culpa Hacia El Sexo Para Como se Dio Cual Es la Palabra En Español Cuando Nosotros Dormimos Sobre Nuestra Sobre Nuestro Brazo Y No No Si Dormece Hay una palabra Para eso No Sin Sentido No Tiene Sentido Para Responder A los Reflejos Nerviosos Esa es una palabra En inglés Que significa Sin Sentido Sin Sentido Sin 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 Se Duerman Se Duerman Entonces Nosotros Después De la Caída Nos Dormimos Somos Somos En este Estado De Sin Sentido Espiritualmente Espiritualmente Somos Muertos Estamos Dormidos Somos Dormidos Somos Dormidos Como muertos Espiritualmente Y cuando Nosotros Hacemos Amor Nuestros Sentimientos Surgen Pero también Surge Un Sentido De Culpa Y para Suprimir Ese Sentimiento De Culpa Nosotros Bebemos Bebemos Alco O Drogas Para Quedar Quedarnos En Torpor En Un Estado De Torpor Pero Está Bien Tengo Algunas Preguntas Sí 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 Me gusta Lo que Me confunde Es porque Tú Estás Diciendo Que Todas Esas Personas Que Hacen Amor Y Toman Drogas Es Porque Es Por Es Como Por Por Porque Has Hacen Amor Y Se Sienten Mal ¿Cierto? Sí Mira Sin alcohol Sin alcohol Las parejas No se forman Tienen Tienen Mucho Vergüenza Vergüenza Pero Si es que No son novios Pero Usted Dice Que En el momento De que Toman El alcohol Si Él No tiene Una novia La consigue En el momento ¿Eso Que Quiere decir? Que 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 Cuando Nosotros Temos Tomamos Alcohol O Otras Drogas Nosotros Perdimos Nuestros Sentidos Eso Sí Definitivamente Sí Eso Estoy De Es más Fácil Es más Fácil Expresar Expresar Amor Porque Nosotros Tenemos Un Un Sentir De Culpa Después De La Caída De La Caída Caída De Qué De Adán Y Eva Nuestros Antepasados Entonces Sentimos Mal Porque De La Caída De Adán Y Eva Sí Es Porque Venemos Nosotros Venemos Para No Sentir La Culpa Pero Para No Sentir Nada Pero Por Ejemplo Yo Yo Bebo Socialmente Sí Sí Si Si Bebemos Si Bebemos Una Una Copa Una Una Un vaso De De Vino O De Cerveza Y No Perdimos Nuestros Sentidos Es Natural Es Normal Jesús También Toma Vino Pero Cuando Vemos Que Los Jóvenes Beben Mucho Más Que Un Vaso Dos Tres Cuatro Vasos Alcohol Muy Fuerte También Y Si suelen Si sueltan Se sueltan Se sueltan Como se acostumbra Agradean Muchisimo Sí Y Es Más Fácil Expresarnos A Una Mujer Cuando Nosotros Hemos Bebido Dos Tres Cervezas Antes Antes Beber Los Mujeres Son Allí Nosotros Somos Acá Y Es Difícil Pero Hay Algunas Pero Hay Algunas Que No Caen Eso Porque No Si Pero Además De Eso Hay Personas Que Por Ejemplo Que Beben Alcohol Y Son Diferentes Y Que Beben Alcohol Se Emborrachan Y Tienen Una Persona Diferente Eso No Se Que Quieren Mujeres Tal Vez Si Si Nosotros Somos En Etapas Diferentes Siempre En Nuestras Vidas Y Así Pero El Alcohol Altera Los Sentidos Si De De Nosotros No Podemos Sentir Así Agudamente Con Alcohol Entonces No Importa La Importancia Es Que Nosotros Nuestro Linaje Fue Cambiado Porque El Amor Entre Un Arcángelo Y Un Ser Humano Era No Es Posible Físicamente Los Arcángelos No Tienen Cuerpos Físicos Pero Él Le Agarra Le Dice Vas a Comer Esa Manzana Pero Él Nunca La Toma La Serpiente Nunca La Toma O sea Solamente Le Enseña Que Esa Esa La Parte No Es Claro En La Biblia Si Toma Toma No El Come Es Adán Realmente Ellos Si Come Si Si No No Primera Eva Toma La Fruta Y Come Y Después Ofrece Adán Y Él Come Esta Esta Historia Pero Fue Ofrecido Por El Arcángelo Que Significa Que La Primera Relación Sexual Fue 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 Entre Los Dos Y Después La Segunda Sex Relación Sexual Fue Fue Entre Eva Y Ada Pero Eso es Donde Yo Lo Entiendo Porque Durante Este Tiempo Eva Era Humana Y El Diablo Era En La Forma De Un Serpiente No 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 Estas Confundiendo Los Símbolos Con La Realidad La Realidad Que No Fue Un Serpiente En El Jardín El Serpiente Es Un Símbolo Escrito En La Biblia Por Dios Para Simbolizar Un Arcángelo Muy Muy Hermoso Los Arcángelos Son Increíblemente Hermosos Porque Fueron Creados Por Dios Para Servirnos Para Ser Nuestros Servidores 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 A Dios También Entonces Fueron Hermosos Ada Y Eva Fueron Creados Por Dios Y Viviendo En La Tierra Que Es Nombrado El Jardín De Eden Pero Fue Toda La Tierra La Tierra Fue El Jardín De Eden Porque Toda La Tierra Pertenecer Perteneció Perteneció A Dios Toda La Tierra No Solo Un Lugar Llamada El Jardín De Eden Toda La Tierra Perteneció A Dios Y Porque Nosotros Somos Hijos Y Hijas Heredos De Dios Toda La Tierra Pertenecen A Nosotros ¿Qué pasó Antes de la caída de Adán y Eva? Adán y Eva Fueron Viviendo Creciendo Como niños A adultos Y Mirando Nombrando Como dice la Biblia Nombrando los animales Las plantas Descubriendo La creación de Dios Creciendo Creciendo Pero Estaban viviendo En la voluntad De Dios Si Eso es lo que estaban haciendo Cierto Estaban viviendo Con Dios Si Estaban unificados O eran unificados ¿Cuál es la palabra correcta? Eran unificados Con Con Sí Pero Somos Aún Pegadores Si Pero Fueron Inmaduros No Fueron Perfectos Pero Fueron Eran Creados En la Imagen De Dios Y por eso Antes de la Menzana Antes de Antes de que Eva tomara La Menzana Eran Perfectos En los ojos De Dios No Como Un niño Como La pequeña Niña Que Fue Muy amable Anoche Es Tiene Solo Tres Años Es Muy amable Pero En los ojos De De los padres Es Perfecta Es Perfecto Sí Se Se Por Es Perfecto Es Carino Es Hermosa De morir Es Hermosa Es Pequeña Pero No es Maduro Pero Antes de Antes de que Atacaran Antes de que Adán Y atacaran Y comieron La Menzana Eran Unidos Con Dios No No unidos Viviendo Con Dios Pero No Completamente Unidos Porque Si Un ser Es Un punto Filosófico Mira Si Un ser Que Es Completamente Unidos Con Dios Puede Caer Eso Significa Que La Perfección Misma No es Perfecto Si Eso Entiendo Entonces Si Un ser Ser Adam Y un ser Eva Perfectos Pueden Caer Eso Significa Que No son Perfectos O Peor Que La Perfección Misma No es No es Perfecto No es Completo No es Eso Significa Dios No es Perfecto Porque Dios Les ha Creado Entonces Dios Es Perfecto Dios Ha Creado Sus Niños Pero Fueron Estaban Creciendo Creciendo Tomando Sus Responsabilidades Porque Nosotros No Somos Como Los Arcángelos Que No Tienen La Responsabilidad Nosotros Si Tenemos Responsabilidad Para Perfeccionar Nosotros Nos Mismos Eso Nos Crea Verdaderos Significa Libertad Libertad Si Como la fuerza De como tenemos Nuestra propia voluntad Exacto La voluntad Exacto 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 Y fue Un tiempo Quizás De un año En 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 lo que Adam y Eva Eva Debían Crecer Tomando Su Responsabilidad Para Para Ser Hilos Maduros De Dios Pero No sabemos Cuántos años Cierto Tuvieron Que Tuvieron Que Superar La tentación Del arcángelo La tentación Del arcángelo Fue La La prueba De Sus Responsabilidad Porque Dios Un padre De Amor Daría Habría Dado Una Tentación Una Prueba Así Fuerte Así Peligroso A Sus Hijos Un arcángelo Celoso Confuso Porque Dios Ha Dado Responsabilidad A Esos Dos Son Niños Son Nada Yo Trabajo Trabajé Por Dios Por Millones De Años Para En La Creación Del Universo Yo Estaba Con Dios Por Todo Ese Tiempo Pero Yo Soy Como La Basura Ahora Me Echa En la Basura Por Sus Niños Y Peor Peor Todavía Dios Ha Dicho Había Dicho Adán Adán Los Tres Bendiciones Los Tres Bendicidas Mira Génesis El primer Capítulo 27 28 Y Y Creó Dios El Hombre A Imagen Suya A Imagen De Dios Le Creó Macho Y Embra Los Creó Y Los Bendijo Dios Y Les Dijo Sed Fecundos Y Multiplicados Y Llenar La Tierra Y Somet Día Somet Somet Dominar En Los Peces Del Mar En Las Aves Del Cielo Y En Todo Animal Que Se Serpía Sobre La Tierra Dominar Todo Incluso Los Acágrinos Nosotros Somos Hijos Y Hijas De Dios Entonces Más Alta Que Los Acágrinos Por Eso San Paulo Dice Que No No Sabes Dice Así No Sabes Que Ustedes Tenían Que Tienen Que Tienen Que Dominar Los Ángelos Y Jesucristo El Hijo De Dios Dominaba Los Ángelos Los Ángeles Porque Nosotros Somos Hijos Después De La Caída Nosotros Somos Estamos Estamos Sidos Así Asqueroso Así Caídos Así Pecados Pecadores Que Nosotros Miramos A los Ángelos Como Como Dios Los Ángelos Son Como Dios Nosotros Somos Peor Que Los Ángelos Pero Originalmente Antes De La Caída La Posición Original De Adán Y Eva Fue De Ser Más Más Alto El Sueño El dueño Los Dueños Nosotros Somos Los dueños De Los Ángeles También Los Ángeles No Son Hijos E Hijas De Dios Solo Nosotros Pero No Somos Perdón Si Es que No Somos Como Podemos Ser Duelos De Los Ángeles Porque Dios Como Como La Biblia Dice Dios Puse Dios Puso Toda La Tierra Y Todo El Mundo Espiritual Los Ángeles A Los Pien De Jesús Si Jesús Es el Hijo De Dios Entonces Todos Nosotros Debían Debían Ser Como Jesús Adán Debía Ser Como Jesús Jesús No 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 Superaba La Tentación La Provejo Otra Vez Porque Dios Daría Una Tentación Así Peligroso A Sus Hijos Es Una Pregunta Importante Pero Dios No Dio La Tentación Dios Ha Dejado Esa Esa Acángel Celoso Y Peligroso Él Sabía Que La Tentación Puede Llegar Entonces Es Como Dejar La Casa Para Padres Dejando La Casa Con Los Niños Dentro La Casa Y La Puerta Abierta Con Un Criminal Alrededor De La Casa Entonces Es Es Una Situación Peligrosa Y Dios Sabía Nosotros Tenemos Que Saber Que Dios Sabía Y Fue Increíblemente Preacupado Entonces Dios Oraba Para Sus Hijos Pero Nunca No No Cares No Cares No Cares No Cares Cares Seas Mis Hijos Sean Mis Hijos Supera Supera La Tentación ¿Por Que? Porque Adam Era Como Adolescente No No Sabía De Cuanto Dios Les Amaba No Sabía ¿Cómo Sabía? Es Imposible Nacieron Crecieron Felices Felices Toda La Esfuerza De Dios Que Dios Ha dado Para crear Todo el universo Para Ellos ¿Cómo Llegar A saber Eso? El Arcángelo Ese Ser Peligoso Es Celoso Fue La Llave Porque Él Sabía Él Sabía Todo Él Sabía Que Dios Ha creado Todos Por sus Hijos Él Sabía Que Adam Y Eva Fueron El centro De la Creación Él Sabía Todos Y Él Si Adam No Si Adam Hubiera Orado Hubiera Orado Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Eva Mi Hermana Es como Hermana A ese punto Mi hermana ¿Por qué? Es preocupada Con Eso Ser ¿Por qué? Lucifer El arcángelo Es Oscuro Es Celoso Es Algo No 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 Va Algo No Va Especialmente Eva Eva Debía Debía Orar Antes De aceptar La fruta Antes De aceptar La tentación De amor Debe Porque Dios Ha dado El mandado No No Toma No tomes La fruta De labor De ciencia De bien y mal Porque Ese día Morirá Morirá Entonces Dios No Puede Interferir Con nuestra Responsabilidad Como Dije Decida Nuestra Responsabilidad Es Grande Es Demasiado Para nosotros Sembra Parece Que Fuera Demasiado Para A Daniel Porque Caer 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 Pero No No Porque Jesucristo Ha superado La tentación De Satan Como Un hombre Como Nosotros Él Superaba Yo Quiero Leer Un Unas Palabras Del Reverendo Moon De su Encuentro Con Jesucristo Bienvenida Si Él Tenía Muchas Preguntas A la edad De Dieci De Quince O Dieciséis Años Así La vida Actual Puede Haber Alguna Persona Que Hay Hablado Con Cristo Si Si San Paolo Ha Hablado Con Cristo Todos Nosotros Podemos Podemos Hablar Con Cristo Pero Si Visiblemente Si Visiblemente O Sin Una Presentación Visual Divina De Podemos Hablar Con Cristo Podemos Podemos Recibir También Respuestas Y A veces Podemos Recibir Como Visiones De Hay Algunas Cosas Como Personas Han Cristo Nos Ha Dado Visiones Para Algunas Personas Depende También A nuestra Pureza Si Si Nosotros Somos Somos Muy 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 Puro Muy Puros Podemos Ver El Mundo Espiritual Podemos Tener Un Relación Recípro Con El Mundo Espiritual Con Jesús Directamente Todos Los Mira Después De La Resurrección Todos Los Apóstoles Tenían Pero Fueron Hombres Como Nosotros Fueron Pescadores Y Etcétera No Fueron Híos Híos De Dios Originalmente Pero Crecieron En Su Relación Con Jesús Nosotros También Si Si Es Muy Es Muy Posible Si Pero No Es Fácil Porque Nosotros Tenemos Esa Lucha Dentro Nosotros Entre Dios Y Sátano Siempre Dios Y Sátano Son Luchando Están Luchando Dentro De Nuestro Corazón ¿Qué Es Nuestro Dueño Si Nosotros Luchamos Luchar Si Nosotros Luchamos Dentro Si Tenemos Una Lucha Dentro Dios No Puede Aparecer Porque Nosotros Tenemos Que Superar Que Dominar A Sátano Y Después Dios Puede Aparecer Es Es Una Regla Una Ley Después Después De la Caída Nosotros No No Es Como En La Jardín Después De la Caída Fueron Echados Y Delante De la Puerta Dos Ángelos Con Espadas Con Espadas De Fuego Bloqueaba El Camino Para El Mundo Ideal Porque Eso Significa La Verdad La Espada De Fuego Es La Verdad Entonces Tú Tienes Que Enfrontar La Verdad De 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 Pecado Y De 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 Llor Y De Arrepentir Arrepentir Antes De Reentrar En El Mundo De Diablo Antes De Que Antes De Que Dios Pueda Aparecer Yo Entiendo Que Tiene Que Arrepentirse Y Todo De Que Dios Aparezca Pero Creo Que Hay Muchísimas Formas Porque No Todas Estas Personas Lloran Sí 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 Pero Yo No Eh Yo No Eh Nunca Encontraba Con Dios Sin Llorar Sí Cuando Estamos Cuando Estamos Con Dios En Nuestros Propios Cuando Estamos Solos Y Estamos Como Cuando Estamos Solos En Nuestras Hablaciones Sí Estamos Hablando Y Orando Con Dios Y Haciendo Lo que Sea Con Dios Sí Eso Puede Ser Una Experiencia Maravillosa Tener Y Tener La Presencia De Dios En Nuestras Habitaciones Y Su Presencia Está Habitiendo Entre Nosotros Eso Sí Es Bueno Dios Vive Dios Vive Y Dios Es En Todas Las Cosas También En Nosotros Y Podemos Sentir La Presencia De Dios Pero Para Haber Para Tener Una Relación Exclusiva Con Solo Con Dios Hablando Y Escuchando La Palabra De Dios Directamente Tenemos Que Superar A Sátana Tenemos Que Echar Sátana En La Basura Y Después Podemos Hablar Directamente Con Dios Es Es Una Lucha Tenemos Que Luchar Y Él Fue Preparado Para Esa Lucha Y A la Edad De Diez Anos Comenzaba Su Camino Personal Con Dios Pero A la Edad De Quince Anos Dice Así ¿Quién Soy Yo? ¿De Dónde Vengo? ¿Cuál Es El Propósito De La Vida? Esas Son Preguntas Que Hicieron 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 A la Edad De Quince Anos ¿Qué Necesude A la Gente Cuando Muere? ¿Existe Un Mundo Del Alma Eterna? ¿Existe Realmente Dios? ¿Es Dios Realmente Todopoderoso? Si Lo Es ¿Por Que Se Queda Parado Mirando Los Pesares Del Mundo? Si Dios Creo Este Mundo Creo También A quienes Generan El Sufrimiento ¿Cuál Será El Final De La Tragedia De Corea Tras Haber Sido Tomado Del País Por Japón Es Una Pregunta Personal Para Un Coreano En Esa Época De 1935 Cuando Los Japoneses Dominaba A Corea ¿Cuál Es El Significado Del Sufrimiento Del Pueblo Coreano Porque Los Seres Humanos Se Odian Luchan Y Guerrero Mi Corazón Rebozaba De Estas Preguntas Graves Y Fundamentales Nadie Podía Responderme Fácilmente Por Lo Que Mi Única Opción Fue Rezar La Oración Ayuda A Encontrar Consuelo Cuando Estaba Delante De Dios Desaparecían Los Problemas Que Me Cazaban Angustia En Mi Corazón Todo Mi Sufrimiento Y Dolor Se Desparacían Y Yo Me Sentía A Gusto Empecé A Pasar Cada Vez Más De Tiempo En Oración Hasta El Punto De Que Finalmente Empecé A Orar En La Noche Más Y Más A Medud Un Día Al Fin Tuve Una Experiencia Rara Y Preciosa En La Que Dios Respondió A Mis Plegarias Ese Día Será Siempre El Recuerdo Más Valioso De Mi Vida Fue Un Día Que Nunca Podré Olvidar Ni Aún En Mis Sueños En La Noche De La Víspera De Semana Santa Del Año En Que Cumplí 16 Años Entonces Todavía Tenía 15 Años Yo Estaba En El Monte Miodu Mioduza Rezando Y pidiendo En Lágrimas Respuestas A Dios ¿Por Qué Había Creado Un Mundo Tan Lleno De Dolor Y Desesperación ¿Por Qué El Omnisciente Y Todoporoso Dios Había Dejado Al Mundo En El Dolor ¿Qué Debía Hacer Por Mi Patria Sumida En La Tragedia Lloraba Con Lágrimas Mientras Me Hacía Estas Preguntas Repetidamente Temprano En La Mañana De Pásco Después De Haber Pasado Toda La Noche En Oración Jesús Se Apareció Ante Mí Lo Hizo En Un Instante Como Una Ráfaga Y Me Dijo Dios Siente Un Gran Pesada Por El Dolor De La Humanidad Debes Tomar Una Misión Especial En La Tierra Que Tiene Que Ver Con El Trabajo De Dios Ese Día Vi Claramente El Rostro Doliente De Jesús Y Escuché Su Voz Con Claridad La Experiencia De Presenciar Su Manifestación Hizo Que Mi Cuerpo Se Sacudiera Violentamente Como Las Hojas En Un Al 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 Yo Estaba Simultáneamente Invadido Invadido Por El Miedo Tan Grande Que Sentía Que Podía Morir Y Una Gratitud Tan Profunda Que Me Parecía Que Podría Explotar Jesús Habló Claramente Sobre El Trabajo Que Debería Rezar Sus Palabras Fueron Extraordinarias Relacionadas Con Salvar A La Humanidad De Su Su Sufrimiento Y Llevar Alegría A Dios No Puedo Hacer Esto ¿Cómo Puedo Hacer Porque Me Da Una Misión De Tan Suprema Impotencia Estaba Realmente Asustado Quería De Alguna Manera Editar Esta Misión Me Aferré Al Borde De Su Ropa Y Lloré Caí En Una Confusión Extrema No Podía Abrir Mi Corazón A Mis Padres Y Compartir Mi Gran Secreto Con Ellos Pero Tampoco Podía Guardarlo Solo Para Mí No Sabía Qué Hacer Lo Único Que Estaba Claro Era Que Yo Había Recibido Una Misión Especial Del Cielo Era Tan Enorme Y Tremenda Esa Responsabilidad Que Me Estremecía De Miedo Al Pensar Que Podría No Ser Capaz De Arreglar Por Mi Cuento Me Aferré A La Oración Aún Más Que Antes En Un Intento Por Calmar Mi Corazón Perdido En La Confusión Pero Esto Tampoco Sortió Efecto No Importa Cuanto Lo Intentaba No Podía Librarme Ni Por Un Momento Del Recuerdo De Haberme Encontrado Con Jesús En Un Esfuerzo Para Calmar Mi Corazón Que Continuaba Desbordado En Llanto Confuse El Siguiente Poema Y Quería Leer Leer Este Poema Porque Es Muy Hermosa Y Muy Conmoviente Conmovedor Corona De Gloria Cuando Dudo De Alguien Siento Dolor Cuando Juzgo A Alguien Se Vuelve Intolerable En Mí Cuando Odio A Alguien Se Pierde El Valor De Mi Existencia Sin Sin Embargo Cuando Creo Termino Siendo Engañado Esta Noche Hundiendo Mi Cabeza Entre Mis Manos Tiemblo De Dolor Y De Tristeza Seré Yo El Equivocado Así Es Soy Yo Quien Se Equivoca A Un Engañado Debo Creer A Un Traisonado Debo Perdonar Amén Completamente Aún A Quienes Odian Se Que Se Que Sus Lágrimas Y Reciban Con Una Sonrisa A Quien No Sabe Sino Engañar A Otros A Quien No Sabe Avergonzarse De Su Traición Oh Señor El Dolor Del Amor Observe Este Dolor Mío Coloque Su Mano Señor Sobre Mi Adiente Pecho Mi Corazón Parece Estallar Por Mi Profunda Agonía Pero Cuando Amé A Mis Traidores Me Alcé Como Una Victoria Si Tú Amas Con Un Mismo Amor Al Mío Yo Te Daré Una Corona Corona De Gloria Y Entonces Después De Eso Por Diez Anos Diez Anos Buscaba En la Biblia Respuestas A Esas Preguntas Y Yo estoy Dando Solo Un Pequeño Parte De La Revelación Que Dios Le ha Dado Por Esa Generación Por El Mundo De Hoy Que La El Caída El Caída No No Fue No Fue Solo Un Desobediencia O Una Comida De Una Fruta Fue Una Relación Sexual Iniciado Por El Arcángel Si Pero Es que Siempre Tú Estás Reteniendo A Satanás Como Arcángel Pero Hay Cosas Ya Es Un Arcángel Caído Si Pero En la Biblia Como Dice Que No Como Por Ejemplo Dios Envió Un Serpiente Si Entonces Lo Que Me Está Confundiendo Es que En la Biblia Dice Ya Tú Dijiste Que Satanás No Es El Serpiente Pero Dice En la Biblia Aquí Que En Génesis Tres Como Doce Dice Y el hombre Respondió A la mujer Que me diste Y ella me dio Del árbol Y me comí Entonces El Señor Dios Dijo A la mujer Que es esto Que hiciste Y la mujer Dijo La serpiente La serpiente Me engañó Y comí Y catorce Dice Y el Señor Dios Dijo A la serpiente Por cuando Eso hiciste Maldita serás Más que Todas las bestias Y que todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Maldarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Sí Y Y ya tú Dijiste Que no eres Satanás Era un símbolo La serpiente Sí Entonces Toda la historia De la caída En la Biblia En Génesis Dos y tres Es Un Un símbolo De Un De un Suceso Un acontecimiento Real Que sucedió Pero Dios Ha Ocultado La realidad Hasta Ahora Porque Nosotros No Somos No estamos Listos Para recibir La verdad Jesucristo Dijo Dijo Así Si yo Les Digo Cosas Terenal Y no me Entiendes No me Entienden ¿Cómo Cómo Puedo Hablar De cosas Espiritual Celestial Entonces Jesucristo También Quería Decir Muchas Cosas Que no Pude Poder Decir El Antiguo Testamento Dado a Moze Mil Sesenta Años Antes De Cristo Fue Aún Más Simbólico Que las Palabras De Jesús Las Palabras De Jesús Tenían Muchos Símbolos Muchos Parabolas Parabolas Pero tú Estás Diciendo Que La Caída De Adán Y Eva Solo Fue Un Símbolo No 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 Opuesto La Caída Fue Real Pero La Caída Fue Una Caída Sexual Una Caída De Amor No Una Caída De Una Manzana Una Caída Sexual Es Mucho Más Serio Mucho Más Con Muchos Más Implicaciones Para El Linaje Muchos Más Implicaciones Para Nuestra Vida Ahora Porque El Pecado Original Pasa Generación A Generación A Generación Si Nosotros Comimos Una Manzana Los Efectos De La Manzana No Pasan A Mis Hijos Pero Se Yo Ca 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 Se Yo Ca Se Se Yo Ca En Relación Sexual Eso Si Afecta 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 Mis Mis Hijos Y La Generación De Futuro Entonces Es Un Secreto Pero No Es Una Fantasía No Por Nada Es Más Real Más Serio Que Hasta Ahora Nosotros Pensamos Pensábamos Mira Eso Ese Es Apokolips 12 12 7 12 7 12 Entabló Una Batalla En El Cielo Miguel Y Sus Ángeles Combatieron Con La Serpiente Entonces La Serpiente Es En El Cielo ¿Cuántos Serpientes Son En Cielo Y ¿Cuántos Serpientes Podían Luchar Con El Arcángel Miguel Miguel Entonces Mira El Arcángel Era La Serpiente Si Miguel Y Sus Ángeles Convertieron Con La Serpiente También La Serpiente Y Sus Ángeles Convertieron Entonces El Serpiente Es Un Líder De Ángeles Que Es Un Arcángel Entonces Es Un Ángel Es Caído Si Exacto Cometieron Pero No Prevalacieron Y No Hubo Ya En El Cielo Lugar Para Ellos Fue Arrojada La Gran Serpiente La Serpiente Antigua El Llamado Diablo Y Satanás El Seductor Del Mundo Entero Fue Arrojada A la Tierra Y Sus Ángeles Fueron Arrojados Con Ella Entonces Claro Lucifer Nombrado Lucifer Fue El Nombre De Ese Arcángel Que Tentara Que Tentara A A Edo No Las Mujeres No No Creer Creerían A un Serpiente Mira Son asquerosos Si un Serpiente Real Insinuaba A Eva Mira Tiene Eva No Gracias Nada Pero Si Un Un Hombre Espiritual Muy Guapo Muy Hermoso Y por eso Las mujeres Todavía Caen Bajo La Influencia De Hombres Guapos Y Hermosos Que Hablan De Amor A Ustedes Si Las Mujeres Antes Ese Tipo De Amor No Es Amor No Es Amor Verdadero Pero Es Repetición De La Caída Otra Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Durante Toda La Historia Y Después Podemos Ver Que Los Hombres Jóvenes Jóvenes Puros Caen También Cuando Una Mujer Si Intenta Es Es Contribución De La Caída Entonces Jesucristo Por Qué Vino Jesucristo Yo Quería Hoy Hablar De Eso Todo Hasta Ahora Todo Eso Fue Un Fundación Para El Sermón De Hoy Comienza Ahora Yo Lo Hablé Yo Lo Hablé Pero El Sermón De Hoy Yo Quería Hablar De Jesús Y Por Qué Vino Jesús Por Qué Pero Todas Las Cosas Que De Que Hemos Hablado Son Una Fundación Perfecta Para Hablar De Eso Por Qué Jesús Vino Para Sustituir A Adán Que Significa Que Él Debía Dominar A Satan Satanás Dominar Yo Perdón No Tengo Que Llamar A Qué Hora Ahora Mismo Ahora Ahora Pero Me Gostaría Hablar Contigo Más Ok Puedes Aspectar Para Diez Minutos Más Sí Perfecto Ok Yo Puedo Puedo Completar Todo Después Podemos Hablar Más Y También En Las Semanas Que Vienen Jesús Vino Para Sustituir Que Significa Que Él Debía Dominar A Satanás Perfeccionar Su Mismo Individualmente Tomar Una Esposa Ayudar A Perfeccionarse Como Como Una Mujer Crear La Primera Familia Perfecta Del Mundo Tener Niños Sin El Pecado Original Y Lo más Importante Para Nosotros Adoptarnos En En Linaje Directamente A Través De La Bendición De Matrimonio Para Para Crear Nosotros También Parejas Ideales Antes De Dios El Plan De Dios Para El Mesías Entonces Fue De Recrear El Mundo Entero A Través De Un Hombre Perfecto Jesucristo Creando Una Familia Perfecta Expándolo Expándola A la Sociedad A la Nación Al Mundo Al Mundo Espiritual A toda La Historia Entonces Empujando Satana Fuera Del Mundo Enseñando A todos Los Parejas Como Amar En Una Manera Justo En una Manera Que Dios Puede Allá Es Aceptable Pero Porque No lo Hice No Lo Hice Por Que No Lo Hice Porque Él No Vino Para Eso No Vino Para Revimiento Originalmente Vino Para Eso Y Por Eso Es Un Argumento Demasiado Único Para DJ De Estar Aquí Pero Originalmente La misión De Jesús Fuera Eso Fue Eso Pero A causa De la Incredulidad Y Desobediencia Del Pueblo Judino Fue Crucificado En vez En lugar De Aceptado Y Alagar Alagar Alagarlo Alagarlo Y Seguido Nosotros El El Pueblo Elegido Debía Reconocer Jesús Como Cristo Pero No Lo Elegir Y La Cruz La Cruz Fue La El Camino Secundario Y Por Eso Jesucristo Últimamente La Noche Antes De La Crucifixión Todavía Esperando Que Su Misión Original Pudiera Continuar El El Horacio Mira En Mateo 26 Agonía De Jesús Entonces Va Jesús Con Ellos A una Propiedad Llamada Gestemen Y Dice A Sus Disípulos Sentados Aquí Mientras Vuelve Allá A Orar Yo Y Tomando Consigo A Pedro Y A Los Dos Hijos De Zebedeo Que Pedro Juan Y Jacob Los Tres Que Fueron Comer Comer Comen Comen Comenzo A Sentir Tristeza Agustí Entonces Les Dice Mi alma Está Triste Hasta El Punto De Morir Quedaos Aquí Y velar Conmigo Y Adelantándose Adelantándose Poco Cayó Rostro Entero Y Suplicaba Así Padre Mío Si Es Posible Que Pase De Mí Esta Caliz Pero No Sea Como Yo Quiero Sino Como Quieras Tú Viene Viene Entonces Donde Los Disúculos Y Los Encuentra Dormidos Y Dice A Pedro Con Que No Habéis Podido Velar Una Hora Conmigo Velar Y Orar Para Que No Caigas En Tentación Que El Espíritu Está Pronto Pero La Carne Esté De Y Alejandro Se De Nuevo Por Segunda Vez Oro Así Padre Mío Si Esto No Puede Pasar Sin Que Yo Lo Vero Hágase Tu Volontad Volvió Otra Vez Y Los Encontró Dormidos Pues Sus Ojos Estaban Cargados Los Dejó Y Se Fue A Orar Por Tercera Vez Repitiendo Las Mismas Palabras Viene Entonces Donde Los Disúrculos Y Dice Ahora Ya Podéis Dormir Y Descansar Mirad Ha Llegado La Hora En Fue La Última Oportunidad Si Ellos Pudieran Remaner Quedar Verá Despertar Quizás La Misión Pudiera Continuar Porque Jesús Sabía Que Los Guardianes Estaban Venido Veniendo Veniendo Pero Todos Dormidos Que Significa Fue Solo No Tenía Sosteno No Tenía Apoyo En El Pueblo También Su Disípulo Primero Lo Negaron Tres Veces Pero Entonces No Hay No Había No Había Alternativa Jesús Debía Ir A La Cruz Porque Oraba Así Que No Quiero Morir Por Debil No Quería Que Continuar Pero No Podía Después Podemos Hablar De Eso La Próxima Pero Ahora Tres Oramos Padre Celestial En una Hora No Podemos Hablar De Todas Las Cosas Que Reverendo Moon Descubierto A Tres De Diez Años De Oración Y Sangre Y Lágrimas Pero Espero Que Mis Invitados Aquí Y Todos Del Mundo Espiritual Que Están Escuchando Pueden Ser Cierto Pueden Ser Seguros En Sus Caminos Espirituales Espirituales Que Que Puedan Continuar De Honorarte De Suplicarte De Orar Para Sus Para Su Guía Padre Celestial Quiero Que Todo El Mundo Escuche Esas Palabras Divinas Porque A través De Esas Palabras Podemos Construir Para Primera Vez Familias Parejas En Familias Con La Sociedad Una Nación De Bondad Sin Pegado Tu Ideal Original Padre Celestial Gracias Gracias Esta Hora Gracias Por Estos Invitados Con Todo Mi Corazón Quiero Ofrecer Esta Oración En Nombre De Jesucristo Y También En Mi Nombre Ram Y Tami Montanaro Una Familia Bendecida Central Amén